Saludos, amigo. Bien hallado. Namasté. Paz, cara de hermano. Eh, Truth, ¿qué haces? Me aseguraba de que no seguías en asuntos de gobierno. ¿Dónde está? ¿Cómo mierda voy a saberlo, cabrón? Oye, ¿estás bien? Todo es transitorio. Oh, cabrón. Estás pasando por la vida. Como todos. Vale. ¿Tienes idea de lo que haces para Toreno? No, pero parece que necesito saber algo. No, cabrón. Dos mentiras no se anulan entre sí. Eso lo sabes. Les pagamos para mentirnos. Eso querrían los padres fundadores. Se acabó, amigo. No estamos solos. Déjame ya, cabrón. ¿Qué está pasando? Todo está pasando. ¿No lo entiendes? Hay un lugar. No salen los mapas. Un tren está a punto de salir. Lo puede explicar mucho mejor que yo. Cabrón, vas a quedar loco. Tenemos trabajo que hacer. Mejor que conduzcas. Yo te explicaré. No te lo puedes ni imaginar. Trude, ¿tenemos algún plan? ¡Vamos! 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 ¡Eh! ¡Espera, cabrón! Y ya está, cabrón. Gracias por ver el video. 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 Esto es un código rojo. A todo el personal, adopten protocolos de intruso. Todas las torres autorizadas para el uso de fuerza letal. Repito, fuerza letal. Protocolos de bloqueo iniciados. Protocolos de bloqueo iniciados. Fuerta y torre de control aislada. Avisado un posible intruso. Alerta azul. Focos en modo rastreo. Focos del perímetro en modo rastreo. Esto es un código rojo. A todo el personal, adopten protocolos de intruso. Todas las torres autorizadas para el uso de fuerza letal. Repito, fuerza letal. Protocolos de bloqueo iniciados. Puerta y torre de control aislada. ¡Lava! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.